bienvenido a car de javi vamos a seguir haciéndole casita al coche para que vaya rejuveneciéndose y hoy voy a ver si soy capaz de cambiar el líquido hidráulico de la dirección y aquí tengo a mi niña que me va a echar la manita vale porque necesita ayuda ya que habrá que levantar el coche sobre todo la parte de delante para que pueda girar las ruedas y vamos a cambiar el líquido y lo vamos a ver si soy capaz de hacerlo yo creo que sí que no debe de ser muy complicado para que así veáis también que cualquier persona que no ha hecho esto nunca pues tiene la posibilidad de poder hacer así que vamos a empezar el vídeo y ahora explico más o menos qué es lo que voy a hacer para que lo veáis así que vamos al lío pues ya este sería el depósito vale aquí es donde va el líquido de dirección hidráulica y la intención es lo que voy a hacer es con una perilla ahora ahora la veréis le voy a vaciar todo el líquido que tiene aquí en el depósito vale y luego en la entrada que sería este tubo este tubo que hay aquí este lo voy a desconectar de aquí lo tapo este tubo vale y este tubo llego le voy a poner una botellita voy a ir moviendo el volante vamos mi niña me va ir moviendo el volante vale una vez que ya en el depósito ya lo haya vaciado le voy a ir rellenando ya el líquido nuevo vale el líquido tenéis que ponerle el que le corresponde a cada marca vale yo he comprado un líquido que es para volvágen vale y eso que se aconseja y que se le ponga el líquido el suyo vale porque podamos tener problemas con la bomba bueno pues eso va a ir saliendo por este tubo va a ir saliendo el líquido viejo vale que ya le va iremos viendo el color que tiene porque el líquido debería ser verde a vez de que con lo sale el líquido vale y ya le voy a ir rellenando aquí al vaso le voy a ir rellenando ya el líquido y cuando yo ya vea que por acá estuvo empieza a salir líquido verde ya está el líquido limpio vale con esto otra vez el tubo y le relleno arrancamos el coche y movemos la dirección que el nivel se queda estable bien que hay que echarle pues se le echa un poquito más hasta que ya seco a nivel vale ya como veis aquí ya tengo el coche levantado ya el coche por los dos sitios para que sea más fácil ahora de girar la rueda que es lo que va a hacer ahora mi niña bueno pues empezamos a hacerlo aquí tengo la perilla vamos a quitar el tapón ya está verde, está marrón mirad qué color tiene a ver si, es que no sé si se está enfocando bien, a ver ahora, fijaros qué color tiene oscuro, está color café vale, ahora os enseño cómo tiene que estar el líquido, que el líquido es verde bueno, ahora que desconecta el tubo, vale voy a ponerle la botellita este tubo, aquí está a ver si me puede grabar el tubo que he dicho que sería este tubo, si quiera mueve el trípode se ve bien, este tubo que hay aquí, hay que sacarlo para afuera ahí está y le voy a poner la botellita el líquido va a salir por aquí bueno, aquí le he puesto este tubito, vale para que ahora, cuando yo le eche el aceite, no se salga, vale y el tubo de retorno, vale le he puesto esta botellita para que expulse por aquí el resto del líquido que hay antiguo cuando yo lo vea que ya sale el líquido verde, lo conecto y le vuelvo a echar ya he rellenado un poquito más de líquido y ya estaría ya hecho el cambio del líquido de dirección así que, ahora mi niña lo que va a hacer es ir girando el volante de izquierda a derecha al tope mientras que yo voy rellenando el líquido nuevo, vale bueno aquí está el líquido vamos a echarle si lo veis, mirad como es verde el líquido mire ya venga, ve girando ¿puedes girar? venga, gira, un poquito más rápido ahí voy poniendo por aquí líquido venga, ahora para el otro lado y ahora para el otro lado otra vez así y todo el rato, hasta que yo te diga ¿vale? lo vamos rellenando venga vale sigue vale vale, espérate espérate vamos a vacilarlo vamos a vacilarlo epa espérate vale 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 venga sigue venga sigue Sigue oscuro. Venga gira, terminas de gira. No me ha ido más saliendo. Espérate, espera. Ahí sigue. Ya parece que va cogiendo tono verde. Ahora en este debería de notarse. Un poco más. Vale, ya está. Vamos a darle otro poco. Espérate. Tírale. Un poco más. Vale, ya está, ya está. Se acabó. Espérate. Sí. Bueno. Ya la notariedad, si estáis viendo, aquí no se ve muy bien a lo mejor. Pero mirad, ya está verde. Lo que pasa es que está un poco mezclado con el sucio que el resto. Pero ya ha salido verde, ¿vale? O sea que ya el circuito está con el líquido cambiado. Ahora lo voy a conectar. ¿Vale? Lo conecto, arranco el coche. Para que trabaje la bomba. Ahora lo voy a conectar. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Ya está ahí el circuito. Eso. Vamos a ver. Ahora lo voy a conectar. Vamos a escanear el lame. No tengo ahí. Ahí está. Ahí. Ahí Y esto Ah, su sitio Vale Bueno, pues vamos a echar el líquido Me lo he movido Se me ha derramado el aceite Me lo he movido ahora Me ha quedado sin líquido Vale El viejo que tenía Ya no tiene que estar ni ver Vale Aquí está la rayita Bueno, sí, sí, se ve Aquí Bueno, pues ahí está la rayita Del mínimo y el máximo Vale Voy a arrancar coche Ahora va a agitar la rueda Con los palos Ya, pues ya tenemos el circuito Hecho Ya tenemos otra cosa hecha Ya hemos cambiado el líquido Como habéis visto Ahora lo que voy a hacer Voy a limpiar un poquito esta zona Y ya más adelante voy a hacer otro vídeo Para limpiar el mapa antes Vale Apagalo, mi dedo Pues ya Este vídeo va a concluir Ya habéis visto Que sin tener yo ni idea La primera vez que lo he hecho Lo he hecho de esta manera Como lo he visto Super fácil Cualquiera lo podéis hacer Vale Y mira Si ahorráis unas pelillas Pues ahí El bote me ha costado No ha llegado ni a 5 euros Y fijaros Pues ya está Pues le despido Este vídeo Voy a eso Voy a limpiar Un poquito por aquí Y por aquí Para que Por lo menos Para quitar Lo que se me ha derramado Vale Y ya está Bueno Pues Otra cosa más Que le hemos hecho al coche Y nada Como habéis visto La verdad que Es fácil de hacer Que lo podéis hacer Cualquier persona Que no entienda mucho Y ya está Le hemos cambiado Su líquido refrigerante Como habéis visto El líquido Ha salido Con los chocolates Vamos Estaba que Yo creo que Que no se lo han cambiado En muchísimo tiempo Incluso De nunca Y la verdad que No sé Se da impresión mía O algo Pero El volante Lo siento Más suave Vale La verdad que gira muy bien Y ya está Ya deciros también Que Que hay una sorpresita Para Lo mejor Para el próximo vídeo O el otro Ya que He pedido para raya Una cosa Que Que lo necesitaba El coche Porque Más o menos Voy a decir Nada más que Con Con estas palabras Seguramente La mayoría Ya sabrá Lo que es La verdad que Porque vaya yo Un poquito Más cómodo ¿Vale? Porque es verdad que El coche estéticamente Es muy bonito Así como va Pero Yo soy Un poquito ya Más viejo Y Me gusta un poco Más de comodidad Y Ya está Le he pedido para raya Que yo creo que sí Que yo me he portado bien Yo creo que me lo traerá Para el coche Otra cosita Una cosa importante Una de las Muchas importantes Que le quiero hacer ¿Vale? Pero sobre todo este Ya que Próximamente Tendré que pasarle A ITV Y no sé si Como va Ahora mismo Me pondrían Algunas pegas ¿Vale? Pues nada Si os ha gustado El vídeo Y queréis ver Como voy rejuveneciendo El coche Poco a poco Y sigo aprendiendo De hacer cosas nuevas Pues suscribir al canal ¿Vale? Y ya sabéis Dale un like Y ya pues Nos vemos en el próximo vídeo Que no sé ya Si será de pajarito O de cochecito ¿Vale? Ya que En este canal Pues Os pongo También Lo que crío Y como crío Y como va la temporada De cría Y como van los pajaritos Y aparte pues También Dedicado A la Reestructuración De este coche ¿Vale? Por La mayoría De las cosas Hacerla yo misma Y Y Otras cosas Pues más importantes O más complicadas Pues mi Cuñado Juani Como habéis visto En algunos vídeos También me ha ayudado Y mi niña también Que me ha ayudado Hoy A ser también A ayudarme A cambiar el aceite Del líquido De dirección Más otras cosas Que me ha ayudado también Y ya no me voy a explayar más Ya está bien Por hoy el vídeo Ya desearos Felices fiestas Y feliz año nuevo a todos Y ya nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!